Hola amigos de las redes, amigos de deportestvc.com Ya contamos los días y contaremos las horas para que Honduras haga su aparición en Houston en el marco de esta decimosexta edición de la Copa Oro. Han sido 15 historias en las que en su mayoría Honduras ha estado presente. Estas páginas de la decimosexta historia, ojalá que tengan letras en azul y blanco y que las cinco estrellas puedan guiar los pasos de nuestros seleccionados. Por supuesto, la Copa Oro es un evento muy importante en el marco continental o en el marco regional, pero esta edición coincide además con la preparación de nuestra selección que debe recorrer el camino que nos conduce a Catar, 2022, en noviembre y diciembre del año entrante. Entonces, como esta es una Copa Oro que está concatenada, es un eslabón más de una cadena de preparación, es muy importante que el cuerpo técnico pueda hacer evaluaciones. Obviamente que las hará en el marco de un grupo de jugadores que están muy bien capacitados y han sido seleccionados con muy buen criterio para defendernos. No es cuestión de prepararnos durante la Copa Oro para las eliminatorias. Se trata de hacer el mejor papel posible en la Copa Oro sin perder la orientación final que es Catar 2022. Por eso, en reiterados espacios deportivos de Televicentro y de Emisoras Unidas, hemos enfatizado, hemos acentuado la relevancia que tiene para el fútbol de Honduras el hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. En pocos días ya nuestra selección olímpica estará en tierras niponas, encarará dos amistosos de suma exigencia ante Japón y Alemania y luego recorrerá el camino de su grupo ante Rumanía, Nueva Zelanda y la selección de Corea del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los 23 jugadores de la Copa Oro, más los 22 elegidos para viajar a Japón, hacen un núcleo de 45 elementos que estarán capacitados para encarar desde septiembre el difícil camino de Catar. Y si a estos 45 elementos seleccionados por el cuerpo técnico sumamos otros que no están, por ejemplo el Choco Lozano, por ejemplo Andy Nájar, hay muchos ejemplos, Jonathan Rubio, así como otros tantos legionarios y los que se destaquen en la Liga Nacional, vamos a llegar a la conclusión que el futuro cercano es venturoso, con todo a la Copa Oro y aún con más al camino de Catar 2022.